Se llegó el día del baño, este es el baño que hacemos tradicionalmente allá de donde yo estoy en Córdoba Y mi mamá, a ver, ¿qué plantas lleva? Bueno, este es, ¿cómo se llama mamá? Manzanilla, manzanilla, y ya dice mi mamá que ya se pide el ramo, que trae como laurel, ¿qué trae? No, pues no sé, un montón de cosas que le ponen ¿Pero ya lo pides así? Yo así lo pido y así me lo dan ¿Cómo lo pediste? Pido hierbas para baño de parto ¿Sí? Y así me lo dan Miren, ¿quién sabe qué hierbas serán? Pero es que me preguntaron, querían saber para que lo compren por separado, la gente que no O sea, pero tiene romero y parece pino Ese parece hoja de pino Ajá, y este, pues es que este, no sé, como artista, no sé Somos de Veracruz, ¿eh? Porque me decían, entonces parece brujo, pero no Este, entonces a ver, a ver si funciona Y les digo, ay, si quedo, este, 40, ¿cómo se dice? 40, 60, 90 Bueno, o 90, 60 Eso, si funcionó, si no, pues no Así que primero Me voy a bañar regular, dice mi mamá Y me va a apretar con una sábana dura Que no estire Y, ajá, puede ser como con la tela como de las almohadas Es que miren, por ejemplo, este que dice mi mamá que estira no funciona Tiene que ser algo duro Y entonces vamos a usar una cortina, yo creo Y por todo el día de hoy y mañana no puedo salir Dice mamá, no me tiene que dar el aire Esta vez me está cuidando mucho No crean que voy a quedar como barba Pero pues algo, sí, yo creo Pues imagínense, yo ya tengo cinco hijas Que no es excusa, ¿verdad? Porque hay mujeres que tienen más hijos Y quedan bien planitas Pero mi mamá esta vez me está cuidando mucho, mucho, mucho Me tengo que tomar también un vaso de ese té Les voy a enseñar a ver cómo me van a apretar y todo Mi bebé me está cuidando a... A mi otra bebé A mi otra bebé Y que ya apenas llegamos del doctor Y ella luego, luego quiere Si te has portado como mamá Ay, 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 ay Para que no vomitan esta parte Esa mamá que tienen que ponerse camisa de algodón Si pueden doble, doble Suéter Calcetas También está Este, y mi mamá me puso ya este aquí Porque como al fin me voy a bañar regular Y al final se echan el agua en el cuerpo Para que no manchen su cama Ahora sí, esto sí es cuarentena Bonita, no me ven hasta Hasta mañana No puedo salir de las cobijas Dice mi mamá Por dos días Dos días Así que aquí Ali, tu mamá Tu segunda mamá Me siento muy feliz Ay ¿Tú qué sientes, mi amor? Que me vas a abandonar por dos días Tú puedes, tú puedes Sí, sí, puede Sí, 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 puede Sí, nomás porque no la cargué a los nueve meses Si no Y te vas a decir Tú puedes, papi Tú puedes Y ya está mi suera preparando todo Ahí No voy para allá porque estaba bañando a mi esposa Pero ya La vamos a ayudar Y te va a tocar jicarazo, corazón Así me gusta Ándale, pues Yo me voy a meter al ¿La va a meter en la tina? Sí Ella Lo más que aguante Ok Ándale A ver si aguanta Y mira Lo que más o más ¿También? También Ay, mi vida Ay, mi vida Ay, mi vida Yummy, yummy En tu tummy Échale Tómatelo No me acordamos de esto Pero en los ojos Y pasa todo Pero vas a quedar Pero sí Ay, no Esto va a quedar No, a ti te has Me hace bien A mí me puede hacer daño Tómatelo 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 Tengo que acabar Sin que lo saborees Échale Ahí Ya, tomo ese Yo, Juan Échale ahí Ahí Eso, eso, eso Fundo, 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 fundo Todo, todo, todo Chaga, chaga Chau, chau ¿Qué feo haces? Ay, no Pruébalo El último, el último suegra Que se lo tome ya Porque le va a hacer daño Ay, ma Mi suegra tomando cocinado Báñate bien Porque te quiero como Barbie ¿Quieres que quede como Barbie Tú échale, tú échale, échale mucho Ya salió Ahora sí, mira Ahora sí Ahora sí Futuro Barbie Ahora sí A una buena apretada ya Porque ya te extraña A ver La futura Barbie Así se hacen las Barbies Ahí está Ok A ver, Sagra Vamos Vamos, antes te ayudo A ver Dice mi suegra Entre los dos Le digo No, Sagra Yo solito Si no las vamos Nadie me va a tronar la cabeza Se quiere dejar como Barbita Que me va a sacar las tripas Hasta me va a sacar Se quiere Se quiere ahorrar la cirugía ¿Estás bien, ma? No, no, no Quedas bien Aquí Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Te quieres desquitar por el cabello ¿Verdad? No, mamá ¿Cómo crees? No, no Es que sea re conozos Esperar a tu mamá Porque se me va a ir Para el cuello Y decir que fue un accidente Yo no sé ¿Estás bien? Ya Ya Porque a poco me piensan grabar ¿Cuándo? Este es el Bueno, mi vida Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Aquí se define todo No, cuesta A rato que me vean en los videos Otra vez que No quede bien No, ahora si me va a tener que Ahora si me lo apretaron bien Es que no se dejó apretar bien No, no, no se me danse No, no se me valen en los videos No, no se me danse Y ni siquiera No, no se te da A fujo No